que lo que viene de la company feliz año nuevo yo no sé que hay mucho eso de mensaje y costa bonita pero le deseo que este año le traigan mucha salud y vida que son importantes en estos momentos que más nada vamos a hacer primer vídeo del 2022 vamos camino por el taller nada espero que le guste este va a ser como quien dice el primer vídeo de los de 2022 nada comienza así no olviden suscribirse denle like completan estos vídeos se les quiere mucho y hablamos ahora ya llegan los locos aquí thank you for venir a visitarme mary marie y el loco yo a tanto siempre están ya no te vas a ver el trayón esto fue que se cayó el santo domingo la mente sigamos vamos a grabar no 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 Soberante, ¿qué hago tu piznacele? No, si quieres el campo un pequeño chequeo un pequeño chequeo van a seguir mirando viendo como dice sigan viendo ya estamos también gastos o burros no se como lo llaman ustedes ya el locutor le va a meter el mano aquí ahora se le va de cositas vamos a hacer un video para que se embullen vean el proceso que aquí está frío pero entonces sigue trabajando siempre y y y y y y y y eso es lo que está pasando mi gente que está bien duro para aprender y no pasaba eso eso es el fallo que le vamos a arreglar es agua yo no sé señor nosotros tenemos un reguero aquí de pieza y vaina hay santísimo dios mío hay que comenzar a vender regalar mi gente no olviden suscribirse denle like comentario no 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 loco ya casi lo aprendemos todos mi gente casi está red y aquí la cosa rápido son motores celebrar rápido bueno mi gente llamo todas las radias para la música bueno mi gente ya estamos dando la prender pues tiene fuerza desgraciado se quedaba pudo esperarlo que lo prendiera ya esta ready ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!